La alarma está dada porque aproximadamente un millón de adultos en el Reino Unido pasaron un día entero sin comer durante el último mes porque no podían permitirse poner un plato de comida en la mesa, según una investigación que destaca cómo la crisis del costo de vida ha impulsado a la seguridad alimentaria en el Reino Unido. El aumento vertiginoso de los precios de la electricidad y el gas, así como del combustible, punto a la eliminación en octubre pasado de las 20 libras adicionales por COVID en el Universal Credit o Crédito Universal, estaban teniendo un impacto devastador en el consumo de alimentos de millones de personas en el Reino Unido. Esto lo señala la organización Food Foundation, que advirtió que más de una de cada cinco familias ya se han enfrentado al dilema de mantener la calefacción o alimentar a su familia, reduciendo la calidad o la cantidad de alimentos para pagar la energía o las facturas esenciales. Mientras que el 59% de los hogares temen que la comprensión del costo de la vida los deje con menos dinero disponible para gastar en alimentos en el futuro. El tema es que uno de cada 10 hogares en el Reino Unido informó haber experimentado cierto grado de inseguridad alimentaria durante el último mes, incluyendo saltarse comidas, pasar hambre, no comer durante todo el día porque no podían pagar los alimentos. No hay duda de que la crisis del costo de la vida está ejerciendo una presión muy real sobre la capacidad de muchos para pagar una dieta saludable y está lista para ampliar la desigualdad en salud, advierte la fundación. Millones de hogares están bajo creciente presión financiera como resultado del aumento de las facturas de energía y el aumento de la inflación. Las facturas de gas y electricidad aumentarán un promedio de 700 libras a partir de abril, sumándose a 5 millones de hogares en la pobreza que se ha llamado de tipo energética, a pesar de las medidas introducidas por el gobierno para aliviar esta tensión. Las facturas de combustible también han aumentado bruscamente un 3.8% más en enero y potencialmente se le han agregado 180 libras esterlinas adicionales al año a las facturas promedio de combustible para el hogar, le hace gas y electricidad. La presión sobre los presupuestos familiares de bajos ingresos se refleja en el aumento de la demanda en los bancos de alimentos y los clubes de alimentos a precios reducidos.